Licenciado, un placer conocerlo, pues mire, yo soy la diputada migrante, que tengo mi agenda es no solamente binacional, sino global. Dentro de mi agenda está contemplada legislar, porque me quiero acercar a ustedes, las competencias binacionales, porque mire, existe un gran porcentaje de nuestros conacionales, ya sea ellos que tienen alguna discapacidad, pero sin embargo tienen grandes habilidades y ellos son chefs, o son excelentes jardineros, o son muchas habilidades competentes. En un dado caso que ellos retornen de manera voluntaria o sean deportados, o en este caso sus padres sean deportados, ellos tengan que venirse, nosotros queremos hacer las certificaciones binacionales, para que ellos lleguen realmente directamente a un empleo aquí y aprovechar todas las habilidades que ellos tienen y también que ellos se sientan inmersos nuevamente en su lugar de origen, que es México. Así me quiero acercar a ustedes para que nos apoyen con esas certificaciones, porque es una gran oportunidad de que podamos desarrollar esta agenda en común. Gracias.